Hola gente, quería pedirles perdón porque mientras entré al curso del vídeo me di cuenta tarde, pero bueno, ya lo voy a solucionar, que cuando yo hablo se escuchan solo los ruidos del pez. Pero bueno, recién estoy empezando, tenganme paciencia y ya voy a mejorar ese cuanto calidad y todo eso. Se van a entender que estoy empezando con estos vídeos de 2.0, así que bueno, nada, le dejo con el vídeo. Adiós. No cortaron el pase, volando y a portería, y gol, gol, ha visto la ocasión y no la ha desaprovechado. Qué buena definición, eh, su disparo una perfecta combinación. Balón largo hacia adelante. Moses. Ahí va el disparo. ¡Acertó! ¡Gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Vaya rota, Rosero, eh. Ahora eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelea. ¡Con Agüero! ¡Acierto pleno! ¡Gol! Nada más empezar y ya están por delante en el partido. Avanzó desde el medio campo y en cuanto le llegó la pelota, disparó y marcó. Los defensas deberían haberle cerrado el paso antes de que tirara, de todas formas, eh. El público comienza a impacientarse. No están contentos con la falta de garra de entrega en su equipo. Debussy. Ebra. Pase por bajo. ¡Gol! 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 ha visto la ocasión y no la comienza la segunda mitad solo les quedan 45 minutos para intentar la remontada entra con demasiada fuerza pita tiro libre roja directa el técnico estará furioso creo que esta decisión arbitral va a levantar polémica y no tengo pensado hundirme a catirar y no tengo planeado morirme desangrado y no no me pido